Mami tú estás a fuego, y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo el juego, bailando te dejo que baje Mami tú estás a fuego, y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego, te prendas pa' ver cuánto arde Y yo no sé qué es lo que hiciste conmigo En qué momento pasamos de ambigo A demostrarnos todo lo que sentimos Y yo estoy loco y ya no sé qué es lo que digo Y yo no sé qué es lo que hiciste conmigo En qué momento pasamos de ambigo A demostrarnos todo lo que sentimos Y yo estoy loco y ya no sé qué es lo que digo Y volvimos pa' la cumbia Súbele, Ram Zumba Max Fisolante Special Music L L